Un aplauso para los campeones, a las campeonas Comas. Reciben el trofeo por parte de Senaida Uribe. Bueno, ahí está. ¿Qué se sienten cuando reciben el trofeo por parte de Senaida? Muy emocionadas. Sí. ¿Qué le pedirías al Congreso o al Gobierno que siga con este tipo de iniciativas? Sí, porque es muy importante para que ya no siga la delincuencia o la droga y estar más metidas en el deporte. Gracias. Muy amable. Bueno, ¿qué le podrías decir tú a las chicas? No, felicitarlas por este gran campeonato, por esta entrega y nosotros como Congreso vamos a seguir trabajando para que sigan practicando deporte. Lo mismo el alcalde y lo mismo el presidente del Instituto Nacional del Deporte. Y también el Canal 7 que nos va a apoyar con la difusión, obvio. Claro, por supuesto, por ahí estamos, ¿no? Haz lo que le dían a Senaida. No, muchas gracias por hacer esto de acá. Y tres subas por Senaida. ¡Jijí! ¡Ra! ¡Jijí! ¡Ra! ¡Jijí! ¡Ra! ¡Bravo! Tres subas por Senaida, carambas. ¡Gracias! ¡Gracias!